Aunque comparten un pasado en común, estas ciudades han tenido un desarrollo diferente. Por eso hoy, transeúntes, les invito a conocer las capitales de estos cinco países de Centroamérica. Ciudad de Guatemala Con 244 años de historia, fue fundada en 1776 para convertirse en la nueva sede de la Capitanía General de Guatemala. Fungió entonces como capital de la Intendencia y luego la capital del Nuevo País hasta nuestros días. Su nombre completo es Nueva Guatemala de la Asunción, nombrada en honor a su santa patrona, la Virgen de la Asunción. Tiene 996 kilómetros cuadrados de extensión, se divide en 25 zonas y está ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Su población es de 2,5 millones de habitantes y 5 millones en toda el área metropolitana, lo que la convierte en la máxima aglomeración poblacional de su país. Además de ser sede de la Capitanía General de Guatemala, fue la capital de la Federación Centroamericana de 1824 a 1834 y actualmente es la sede del Parlamento Centroamericano. Entre algunos de los sitios turísticos que podemos visitar en Ciudad de Guatemala está el Palacio Nacional de la Cultura, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que cuenta con la sala de teatro más grande de Centroamérica y la Torre del Reformador. Videos de todos estos lugares los puedes encontrar en la descripción. San Salvador 495 años han pasado desde su fundación en 1525 y al igual que Ciudad de Guatemala, fue nombrada capital de la Intendencia y luego capital del nuevo país desde 1785. Es llamada también el Gran San Salvador y debe su nombre a su santo patrono, el Divino Salvador del Mundo. Tiene tan solo 72 kilómetros cuadrados de extensión y se ubica a 670 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con cerca de 700 mil habitantes y 3 millones en la población metropolitana circundante. En San Salvador se dio la primera rebelión centroamericana contra la colonia en 1811 y se mantuvo autónoma durante el período de anexión a México. De 1834 a 1840 fue la capital de la Federación Centroamericana y hoy es la sede del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Entre algunos de los sitios turísticos que podemos visitar en San Salvador encontramos la Plaza Las Américas y el Monumento Salvador del Mundo, la cripta de Monseñor Romero ubicada en la Catedral Metropolitana y por supuesto el Cementerio de los Ilustres, donde podremos encontrar las tumbas de Francisco Morazán, Barabundo Martín, los escritores Salarue y Claudia Lars y Nitsuga Mangoré. Links para ver los videos de la visita a estos lugares los encontrarás en la descripción. Gracias por ver el video. Si te está gustando el contenido te invito a que te suscribas al canal y que me ayudes dejando tu like y compartiendo con tus amigos. Si deseas contribuir de una manera económica dejaré en la descripción el link de mi cuenta de Paypal, así estarás ayudando en la creación de estos videos. Tegucigalpa Fundada en 1578, en 2020 arribó a 442 años de historia. Es capital desde 1880 y hoy en día comparte ese título con su ciudad gemela Comayagüela. Juntas conforman el Distrito Central, que políticamente es designado como la capital de Honduras. Su nombre completo es Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, dedicado a su santo patrono San Miguel Arcángel. Asimismo, la palabra Tegucigalpa proviene del vocablo náhuatl Tagusgalpa, que se traduce como Cerro de Plata, aunque otros investigadores han designado su significado etimológico a otros vocablos. Tiene 1.396 kilómetros cuadrados de extensión y se divide en 10 regidurías. Está ubicada a 990 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 1.200.000 habitantes. Tegucigalpa fue la ciudad que vio nacer a Francisco Morazán y hoy en día es sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entre algunos de los sitios turísticos que podemos visitar en Tegucigalpa se encuentra el Monumento al Cristo del Picacho, ubicado en el parque del mismo nombre, el Cerro Juan Alaínez y su casco histórico, donde podremos encontrar iglesias de diferentes tipos de arquitectura y el Teatro Manuel Bonilla, con 105 años de historia. Por supuesto, links de visita a estos lugares los podrás encontrar en la descripción. Managua Con tan solo 201 años de historia, es la más joven de las capitales centroamericanas. Fue fundada en 1819 y convertida en capital desde 1846. Su nombre completo es Santiago de Managua, por supuesto dedicado a su santo patrono Santiago, aunque hoy en día la celebración más fuerte es hacia Santo Domingo de Guzmán. Managua es un vocablo náhuatl que significa junto al agua o lugar rodeado de aguas. Tiene 267 kilómetros cuadrados de extensión, se divide en 7 distritos y se ubica a 83 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con cerca de 1.360.000 habitantes y 2 millones en el área metropolitana. En 1856 fue tomada por el filibustero William Walker, quien se convertiría en presidente de Nicaragua. Y fue a la Plaza de la Revolución en Managua, donde llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional para celebrar la victoria contra la dictadura de Somoza. Entre algunos de los sitios turísticos que podemos visitar en Managua, encontramos el Malecón y Puerto Salvador Allende, la Plaza de la Revolución y el Teatro y Parque Rubén Darío. Links de visita a algunos de estos lugares los podrás encontrar en la descripción. San José Fue fundada en 1737, lo que se traduce hoy en 283 años de antigüedad. Fue designada como capital de Costa Rica en tres ocasiones, siendo la última y definitiva en 1838. Su nombre completo es Villanueva de la Boca del Monte de Nuestro Señor San José. Por supuesto dedicado a su santo patrono San José de Nazaret, el padre terrenal de Jesucristo. Tiene tan solo 44.6 kilómetros cuadrados de extensión. Se divide en 11 distritos y está ubicada a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con cerca de 1.6 millones de habitantes y 3 millones en toda el área metropolitana. San José fue la primera ciudad de Centroamérica en contar con luz eléctrica y en ella podemos encontrar las embajadas regionales para Centroamérica de varias naciones. Entre algunos de los sitios turísticos que podemos visitar en San José, se encuentra su casco histórico con parques y edificios antiguos. Asimismo el Parque La Sabana, el Museo de Oro Precolombino, el Museo de los Niños y muchos lugares de diversión nocturna. Podrás encontrar en la descripción toda la playlist de los videos que he realizado en Costa Rica. Y bueno transeúntes, hemos llegado al final de este video. Ojalá hayan disfrutado tanto como yo de conocer un poco más acerca de las ciudades capitales de estos países de Centroamérica. Por supuesto nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No olvides compartir, dejar tu like y por supuesto suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Soy Ariel Lagos, hasta la próxima.